El segundo motivo pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto, Peña Fiel Si alguien, y pasó además yo recuerdo los actos de campaña allá por la presidencia de la república y creo que desde la gubernatura había quienes diseñaban eslogans o marcas queriendo posicionar solamente como es la competencia democrática pero ya tenía una que estaba creada hacía 70 años ahora, que era Peña Fiel y dije, bueno ahí está la marca, ya para qué buscamos otra y de verdad es que es la marca del presidente Peña Yo soy Peña Fiel por dos razones, debo decirles, ojalá lo entiendan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!